En Venezuela, Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, por lo que permanecerá en el poder hasta 2031. Miles de personas salieron a las calles a protestar por lo que consideran un fraude. La policía los reprime con fuerza. Ante las declaraciones de los presidentes de varios países de América, el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Juez Julio Inga decidió llamar a juicio a Wilman Terán y a otros investigados dentro del caso obstrucción de la justicia. Adolescente fue asesinado y dos niños resultaron heridos en un ataque armado en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los sicarios ingresaron a la casa con indumentaria similar a las de uso policial. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de ese país proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales, con el 51,2% de los votos sin presentar las actas que así lo respalden. Tras el anuncio, se registraron fuertes protestas en varias ciudades. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó de manera oficial presidente a Nicolás Maduro, quien según el CNE local obtuvo el 51,2% de los votos, mientras que su opositor Edmundo González habría alcanzado el 44,2% de los sufragios. Sin embargo, no presentó las actas que lo respalden. Pese a esto, al mediodía de este lunes, Nicolás Maduro recibió ya la certificación, es decir, el documento que lo acredita como gobernante hasta el 2031. Por su parte, en rueda de prensa ofrecida este lunes, la líder de la oposición María Corina Machado expresó que tiene pruebas del fraude electoral. Según ella, Edmundo González habría sido elegido con 6 millones 27 mil votos. Esto tras acceder a copias del 73% de las actas de votación. Un sector de la población venezolana salió a manifestarse al menos en ocho ciudades del país. Las jornadas de protestas y enfrentamientos subieron de tono con el pasar de las horas. Militares habrían lanzado bombas lacrimógenas contra los ciudadanos. En otros puntos, los manifestantes descolgaron carteles de la campaña de Maduro. Otros, en cambio, tocaron con furia las cacerolas en señal de protesta. Colectivos paramilitares chavistas dispararon a civiles. Se denunció esto en redes sociales mientras marchaban en el centro de la capital. Buscaban llegar al Palacio Gubernamental. En la localidad de Coro derrumbaron, en cambio, la icónica estatua de Hugo Chávez. La mayoría de los reclamantes son jóvenes, informó Maite Mora. Ante las declaraciones de los presidentes de varios países de América, el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Mandatarios de varios países del mundo exigieron la revisión completa de los resultados de los comicios presidenciales en Venezuela, mostrando sin crédulos por el anuncio del Consejo Nacional Electoral de ese país, que dio como ganador a Nicolás Maduro en menos de 24 horas. Es así que el gobernante de Argentina, Javier Milei, tildó al proceso de estafa electoral, mientras que el presidente de Chile, Gabriel Burich, escribió que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Rodrigo Chávez, mandatario costarricense, indicó que su país repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro. José Raúl Mulino, de Panamá, se sumó al rechazo generalizado, expresó. El jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que lo que vivió Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. En el caso de Luis Lacalle Pou, de Uruguay, su reacción fue, era un secreto a voces que iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. Ante las declaraciones de estos y otros presidentes, Nicolás Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes en su territorio. Por su parte, los mandatarios de China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua felicitaron a Nicolás Maduro por su triunfo, informó Maite Morán. En otros temas, alrededor de 9 millones de dólares se destinará a la Unión Europea en proyectos de diferente índole como parte de la nueva cartera 2023-2024. En este contexto, el embajador de la Unión Europea en Ecuador anunció su partida. Tras cuatro años de haber pasado sus servicios en Ecuador, el embajador de la Unión Europea en nuestro país está a punto de partir a Bélgica. Apoyando a la sociedad civil tenemos dos metas. La primera meta es de contribuir al desarrollo del Ecuador, utilizando esta suerte del Ecuador que es de tener una sociedad civil vibrante, independiente. Es tan importante mantener el espacio para que la sociedad civil pueda trabajar. Su partida no coartará el desarrollo de varias iniciativas como parte de la nueva cartera de proyectos de la Unión Europea, convocada en el 2023 y 2024. La primera convocatoria lanzada en mayo de 2023 es finanzada para dos líneas temáticas. La primera, derechos humanos y democracia. La segunda, línea temática de sociedad civil. Ha sido la más grande de los últimos años, con un monto de más de 9 millones de dólares, que hace de este evento tan esperado un hito importante en nuestra cooperación. Desde el régimen destacando el apoyo internacional para poder atender a los más desprotegidos. La Cancillería ecuatoriana ha desplegado como una de sus prioridades la búsqueda de oportunidades de formación, capacitación y empleo en el exterior, con la finalidad de mitigar la trata de personas y la migración irregular, problemáticas que impiden el pleno goce de los derechos humanos de todos los ecuatorianos. En carpeta 27 proyectos subvencionados por la Unión Europea, informó Héctor Romero. El juez de la Corte Nacional, Julio Inga, decidió llamar a juicio a Wilman Terán y otros investigados dentro del caso Obstrucción de la Justicia. La investigación denuncia la presunta existencia de una trama de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura cuando Terán era titular del organismo. Este lunes se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y otros 10 investigados dentro del caso Obstrucción de la Justicia. El fiscal general subrogante, Wilson Toa Inga, presentó 165 elementos de convicción contra los acusados, entre los que consta también la ex vocal de la Judicatura, Maribel Barreno. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Julio Inga, a cargo del proceso, decidió acoger los elementos de convicción presentados por Fiscalía, llamando a juicio a Wilman Terán, Maribel Barreno, entre otros que son acusados como autores directos del delito. Sin embargo, de los 11 investigados, no todos fueron llamados a juicio. Algunos fueron sobreseídos, ya que el juez consideró que no hay elementos que los conecten con el delito. El caso Obstrucción de la Justicia fue aperturado por Fiscalía el 11 de mayo del 2023 y denunció la presunta existencia de una trama de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura que habría sido utilizada para obtener fallos favorables a beneficio de intereses particulares. Específicamente se inició la investigación cuando el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, fue sancionado por el Consejo de la Judicatura cuando Terán ocupaba la presidencia del organismo. El juez Macías tenía en ese entonces a cargo procesos penales en los que eran investigados los propios vocales del Consejo, como es el caso Vocales, donde se habría presionado al juez para que falle a favor de Guadalupe Iori, expresidenta de la Asamblea Nacional, para así evitar su destitución. Además, otro caso que se investiga si tuvo o no relación es el caso Las Torres, donde el excontralor subrogante Pablo Sely fue sentenciado a prisión por el delito de delincuencia organizada. Informó Edwin Benalcázar. La Comisión de Seguridad desde la Asamblea Nacional última detalles del proyecto de ley de armas con el objetivo de crear mecanismos más eficientes para controlar la comercialización, porte y tenencia de municiones, explosivos y material bélico. Con la nueva ley de armas, la Comisión de Seguridad de la Asamblea busca contribuir en el combate contra el crimen organizado. Para ello, se prevé crear mecanismos más eficientes de control para la comercialización, uso y porte de arsenal bélico, explosivos y municiones. Lo que busca es tratar de minimizar el tráfico de armas y de municiones y explosivos que tanto daño le hace a nuestro país. Con esta ley, la Comisión espera eliminar vacíos legales y normar el porte y uso de armas de fuego por parte de la población civil. Para ello, y gracias a los aportes de policía y fuerzas armadas, se establecerán nuevos requisitos. Ser mayor de 25 años, cumplir con pruebas que normalmente no se estipulan en ninguna norma internacional. Por ejemplo, la prueba toxicológica, un usuario de armas no puede haber consumido drogas o sustancias alcohólicas, tener el certificado de no tener o registrar antecedentes por violencia de género. Este proyecto también busca frenar el contrabando de armas químicos y explosivos. Para ello, se incorporará un sistema de trazabilidad operado por las Fuerzas Armadas. Que no es más que tener un código o un número de serie establecido en el arma, en la munición, en el explosivo y que permita en determinado momento saber la procedencia desde el origen, desde la fabricación hasta el destino final que tiene en el país. Las armas que hoy ingresen al país deberán de tener un triple marcaje y además del logo del fabricante, tener la ciudad y el país de origen. La nueva ley de armas busca reemplazar al cuerpo legal vigente, que tiene 44 años de funcionamiento y según indican expertos, estaría desactualizado y no permitiría afrontar de manera adecuada la guerra contra el narcoterrorismo. La misión constitucional tiene que estar atada a esta ley para que el Estado nos brinde las herramientas necesarias para cumplir eficientemente esta labor de la seguridad ciudadana. Nosotros, como Policía Nacional, el año anterior se incautó más de 9.900 armas. En los próximos días, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá y votará el contenido de la ley, informó Álvaro Terán. Mucha atención con esta noticia. Un adolescente fue asesinado y dos niños quedaron heridos en un ataque armado que se registró en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los sicarios ingresaron a la casa con indumentaria similar a las de uso policial. Es una imagen desgarradora. Aquí una madre con su hijo de un año en brazos, que tiene una herida de bala en la espalda. Llega una trisimoto, se va desesperada hasta un hospital. Y en la calle hay otro menor herido, que es auxiliado por vecinos. Y de una de las habitaciones de esta casa, los moradores sacan a un adolescente de 17 años, quien recibió múltiples disparos. Asimismo, lo trasladaron hasta el sanatorio más cercano. Este ataque armado se registró la tarde de este lunes en la cooperativa Amazonas, en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Según testigos, varios hombres que portaban pistolas y que vestían chalecos similares a las de uso policial y que gritaban que era un operativo, llegaron a ese barrio y abrieron fuego. Los niños se cruzaron aterrorizados, pero fueron alcanzados por las balas. Los criminales entraron a la vivienda y aquí encontraron a la tercera víctima, que después se confirmó que falleció en la sala de emergencia. Mientras que los niños de 1 y 5 años siguen hospitalizados. Agentes de la dinaseca y criminalística llegaron al lugar donde se perpetró este hecho violento. Levantaron indicios y también información para capturar a los sujetos armados. Por ahora no ha existido un pronunciamiento de la institución del orden, informó Charlie Pisa. Tres personas, entre ellas dos mujeres, fueron acribilladas en el interior de una furgoneta de transporte de pasajeros en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. Una de las víctimas habría sido colateral. Los cuerpos de las dos mujeres y el hombre quedaron en los asientos de la furgoneta, víctimas de impactos de bala. Y es que el ataque armado se registró antes de llegar a este lugar de parada, donde fueron rematados. En el sitio donde se encuentran los cadáveres, como ustedes pueden apreciar, es el sitio donde vino la furgoneta a hacer la parada. De ahí los hechos se dieron aproximadamente a 300 metros de aquí. Y aparentemente existieron dos vehículos que cerraron el paso de la furgoneta y acribillaron de forma directa a las personas que estaban inversas dentro de la misma. Al sitio llegaron paramédicos a tratar de socorrer a uno de los victimados, quien aún presentaba signos vitales. Pero al bajarlo del vehículo, falleció. Al momento nosotros hubo casi 15 indicios balísticos. La una víctima se dirigía hasta la ciudad de Machala y las dos se iban a quedar aquí para dirigirse a pasar. Los fallecidos fueron identificados como Grace Marisol Aguirre Sedeño, Marlon Stalin Carbonell Sedeño y Nibia Esther Porras Preciado. Esta última sería una víctima colateral. De lo que tenemos conocimiento hasta el momento, solo una víctima colateral tenemos una persona de sexo femenino. Las dos personas son delincuentes conocidos. La una ya tuvo en el distrito pasaje, ya tuvo un atentado hace dos meses. Y nosotros ya presumimos que ya el día de hoy la han estado vigilando para poder darte con este hecho. Las víctimas a la cual hace referencia el jefe policial registraban antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En la furgoneta en la cual viajaban 13 pasajeros quedan las huellas de los impactos de bala que demuestran la crueldad con las que actuaron los criminales. Dina Sede investiga este nuevo hecho violento, informó Richard Ceballos. 30 casas fueron recuperadas durante este lunes y entregadas a sus legítimos dueños durante un nuevo recorrido por el sector de fincas Delia en el Cantón Durán. Veamos. Personal contratado por los legítimos dueños fueron los encargados de tumbar las estructuras de concreto que ya se encontraban edificadas en ese lugar. Se trata de un terreno privado invadido hace dos años. Todos los que son invasiones tienen un problema común aquí a finca Delia. Les cobran la luz, les cobran el agua, les cobran para vivir. El trabajo se ejecutó en medio de una protesta por parte de habitantes de fincas La Delia, quienes aseguran que se les estaba vulnerando sus derechos. Me duele mucho de saber que todos los niños de aquí de la Delia no tienen a dónde vivir. Sin embargo, ellos reconocen que no son los legítimos propietarios, pero que estaban allí en busca de una alternativa al desalojo. Aún no aparece el dueño de ese lugar donde yo me encuentro y le ruego mucho que no aparezca porque no me quiero quedar en la calle con mis hijos porque no tengo a dónde irme. Sí, soy consciente, pero le pido al presidente que nos ayude. Por su parte, la Secretaria Técnica de Control de Asentamientos Humanos Irregulares ingresó hasta esa zona, en compañía de varios propietarios quienes, con denuncia en mano, señalaban que debieron abandonar sus propiedades por presión de parte de grupos delictivos. Yo no tenía dinero, entonces yo le dije que yo no le iba a dar nada porque igual este era mi solano, yo no le iba a dar. Y de ahí yo me dijeron que ya no regresara si yo quería seguir con vida. Y hasta el cierre de la semana pasada teníamos más de 1.500 viviendas censadas y esta semana continuamos hasta culminar este levantamiento de información. En algunos domicilios hasta se encontraron con imágenes de santos, en medio de lo que parecería ser un altar improvisado para la ejecución de ciertos rituales. De verdad que yo no tengo miedo de venir a vivir acá. Mi plan es, bueno, mejorarlo y si hay alguien que venderlo, venderlo. Así se cumplió una nueva jornada de intervenciones en fincas La Delia, en medio de la tarea por devolver la paz a sus habitantes. Bueno, tenemos 127 viviendas que ya hemos podido recuperar y entregar a sus legítimos dueños y esta semana seguimos. Tenemos 30 denuncias más que vamos a cubrir y así mismo se invita a la ciudadanía a seguir poniendo las denuncias. Informó José Morales. El bloque de seguridad dio detalles desde Manaví sobre las acciones operativas que se realizan en el país en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Entre los anuncios se destacó la destrucción de un astillero donde se construía un semisumergible. En el marco de la lucha contra el crimen organizado, Manaví volverá a tener operativo un radar para el control de narcoavionetas en el cerro de Monte Cristi. El ministro de Defensa confirmó que tras el pago del seguro los detalles de su instalación y operación serán reservados. Por el mal manejo de la información, ese radar fue afectado en el pasado. ¿Cuándo va a estar listo y qué seguridades van a estar puestas para que esto no vuelva a suceder? Es información que se tiene que manejar de carácter reservado. Desde el bloque de seguridad también se dieron detalles del semisumergible en construcción incautado en la provincia de Esmeraldas. Se encontró un astillero improvisado donde se estaba construyendo un semisumergible con capacidad de 5 toneladas de transporte de sustancias y objetos de fiscalización. Esto con un solo embarque resulta que es más o menos un golpe al narcotráfico entre los 200 y 250 millones de dólares. Desde la policía se informó sobre la captura de 9 personas, entre ellos 4 policías peruanos en servicio activo. En donde se logró determinar que estaban vendiendo armamento acá a grupos irregulares de acá del Ecuador. Según el Ministerio del Interior, la reducción de muertes violentas en el país se mantiene en un 19%. En el 2023 el número de muertos fue de 4.307 y al 2024 estamos en 3.508. Sobre el ataque al cuartel de bomberos de Durán, la policía asegura que ya tiene una línea de investigación que busca determinar el móvil. Es que lamentamos estos hechos que son demasiado selectivos, son personas que están siendo buscadas para ser asesinadas. En este informe del bloque de seguridad también se detallaron otros resultados obtenidos en los últimos meses. Armas letales, decomisadas 2.700, municiones 210.000, sustancias sujetas a fiscalización casi 64 toneladas, casi 270.000 galones de combustible, más de un millón y medio de dinero en efectivo incautado. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. El presidente Daniel Novoa cumplió agenda este lunes en Manaví. En Paján inauguró una unidad educativa cuya construcción inició en el 2015 y estuvo nueve años abandonada. En el marco de este evento anunció que el gobierno destinó 20 millones de dólares para habilitar seis unidades educativas. El presidente de la República, Daniel Novoa, inauguró este lunes las nuevas instalaciones de la unidad educativa Mayor Camposano en Paján, provincia de Manaví. Desconcluyendo por fin una obra que fue empezada en el 2015 y abandonada. Ver cómo con responsabilidad, acción y trabajo concluimos esta obra volviéndola una realidad tangible y real. El establecimiento ofrece formación para 2.280 estudiantes desde el nivel inicial hasta bachillerato en dos jornadas. Una década y casi toda una generación de estudio completo. Es decir, de básico a bachillerato debió soportar los falsos ofrecimientos de otros gobiernos para poner en funcionamiento esta infraestructura. Durante la ceremonia de entrega, el presidente anunció que esta es la primera de seis instituciones abandonadas que se entregan a la comunidad educativa con una inversión que bordea los 20 millones de dólares. Durante el 2024, 302 instituciones educativas recibirán el mantenimiento necesario y urgente. Centros de enseñanza, donde se educan por lo menos 130.000 estudiantes de todo el país, donde además recibirán textos uniformes y alimentación escolar. Esta obra es parte del proyecto culminación y construcción de infraestructura educativa que ejecuta el gobierno. Las instalaciones incluyen aulas de educación inicial, laboratorios de idiomas, computación física y química, canchas y salón de uso múltiples, entre otras áreas. Nuestros hijos podrán disfrutar de un entorno de aprendizaje mucho más cómodo y seguro, lo que sin duda beneficia su estado emocional y su rendimiento académico. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. 22 horas con 25 minutos y es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, en un hecho realmente lamentable, les contaremos que dos niños murieron y otros nueve menores y dos adultos resultaron heridos tras ser atacados con cuchillo por un joven de 17 años en una clase de baile. ¿En dónde ocurrió? Los detalles enseguida, quédense con nosotros. Más noticias para ustedes, queridos amigos. Tres muertos y dos heridos fue el resultado de un ataque armado contra un grupo de jóvenes quienes libaban en la vía pública en Babaoye, provincia de Los Ríos. Entre las víctimas hay un agente de la CTE. Fueron los momentos posteriores a un ataque armado contra un grupo de jóvenes que festejaban en la vía pública durante la madrugada de este lunes en Babaoye, provincia de Los Ríos. Cinco personas fueron alcanzadas por los proyectiles. Hay dos heridos y tres fallecidos. Uno murió en el lugar de los hechos y dos fallecieron horas después en hospitales de la localidad. Realizando las investigaciones correspondientes, indican que han venido dos vehículos. El primer vehículo pasa haciendo disparos con armas largas, con fusiles, calibre .223. El otro vehículo también pasa disparando con armas cortas, se baja y proceden a victimarles a estas personas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yerko Sánchez, Rommel Vadillo y Christopher Bajaña Echeverría. Este último laboraba como agente activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. La policía, en sus investigaciones, cree que el atentado estaba dirigido a una sola persona. Hay un ciudadano que presumimos que es al que le querían victimar. El resto parece que son personas víctimas colaterales. Estamos investigando y esperemos detener la localización y captura de estos individuos. Una de las víctimas vivía al frente a pocos metros de donde ocurrió este hecho lamentable, motivado supuestamente por peleas entre bandas delictivas de la localidad, informó Martín Soto. Un policía que estaba con licencia y en una celebración familiar fue asesinado en el suroeste de Guayaquil. Sujetos armados entraron a la casa donde se realizaba la fiesta para robar. El gendarme usó el arma de dotación, pero fue baleado. Lo habían invitado a una fiesta y acudió a esa casa, donde todo se desarrollaba con normalidad. Hasta que a la medianoche de ese domingo, hasta ese sector de las calles 21 y El Oro, en el suroeste de Guayaquil, llegaron tres sujetos armados en un vehículo. Vieron la puerta abierta y el objetivo de ellos era robar. Entraron a la vivienda con insultos y apuntando. Pero en el interior estaba el cabo primero de la Policía Nacional, Luis Manuel Corrales Mora, de 37 años, quien sacó su arma de dotación. Intentó neutralizarlos, pero la reacción de los antisociales fue inmediata y lo asesinaron dentro de ese domicilio. Los delincuentes, no contentos con quitarle la vida, se llevaron su pistola y también los teléfonos de varios testigos. Agentes de criminalística levantaron siete vainas percutidas o casquillos calibre 9 milímetros en ese hecho violento, en el que uno de sus compañeros que estaba de licencia y que tenía el pase en Zamora, Chinchipe, se sumó a la lista de muertes violentas en la zona 8. La mesa de seguridad de tránsito acordó ejecutar en varias carreteras caravanas de vehículos pesados y de transporte de personas acompañados de la Policía Nacional. El subsecretario de Gobernabilidad aseguró que varios gremios de la transportación solo buscan generar caos y no participan de reuniones. A las reuniones semanales en el ECU 911 en San Borondón, se unieron representantes de la Judicatura y de varias instituciones relacionadas a la transportación. En esta cita, el subsecretario de Gobernabilidad se refirió a diferentes gremios que no participan en esta mesa. No existe manifestación, son personas NN, aquí están los señores que solicitaron que se vuelva a levantar las mesas, son personas que quieren caos, pero aquí están los ordenados, los desordenados son los que quieren causar desmanes. Asimismo, quienes están a cargo de la transportación pesada, hablaron de los robos que sufren en las principales carreteras, específicamente en el Anillo Vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde ahora están aplicando las caravanas seguras con la Policía Nacional. Les vamos a dar un acompañamiento hasta la finalización del tramo del eje vial. Esto es, que la CTE y la policía, cuando lleguen los camiones, los agrupen en estos puntos específicos y ellos mismos los organicen y vayan en convoys de 20, 25 camiones, ya el transporte pesado, que no viaje solo, porque hemos sido víctimas de asaltos y robos. Asimismo, resaltaron que la avenida Nicolás Lapenti en el Cantón Durán es de competencia de la CTE y no de la Agencia de Tránsito del Cantón Ferroviario. Eso lo notificarán en las próximas horas. Para mantener la seguridad en dichas vías y poder manejar la movilidad que tanto requiere la ciudadanía. El tema de radares, cuando se otorga ciertas competencias, ya se tiene que verificar si esos radares deben retirar el municipio de Durán o lo asume Comisión de Tránsito del Ecuador. La CTE informó que Asuntos Internos ha investigado denuncias en ese año que han terminado con la depuración en la institución de 18 uniformados por casos que han sido judicializados por cohecho y concusión, informó Charlie Pisa. Gracias por preferirnos. Según el Ministerio del Interior, de enero a julio, el 21,85% de víctimas de trata de personas tiene entre 12 y 17 años de edad. Por ello, la Organización Internacional para Migraciones efectuó un taller para los alumnos del Colegio Militar Teniente Uortiz con el fin de crear conciencia sobre los mecanismos de engaño a través de supuestas oportunidades. La trata de personas es un delito transnacional que ha diversificado sus variantes criminales desde la explotación sexual o laboral, pasando por la mendicidad forzada y la venta de órganos. Es decir, no todos los casos de trata es que van, los agarran a la fuerza y se los llevan. No, la mayoría de casos de trata al inicio cuentan con la voluntad de la víctima. ¿Por qué? Porque son manipulados y engañados. Ante la conmemoración del Día Mundial de la Trata de Personas, la Organización Internacional para las Migraciones efectuó un taller en el Colegio Militar Teniente Hugo Ortiz. Como la captación, como estaba hablando el panelista, luego de eso, cómo es el abordaje, la situación, cómo ya les captan a las personas y luego cómo son explotadas y las consecuencias que van a tener. Encienden las alertas para generar conciencia en las aulas, que sepan identificar entre una pseudo-oportunidad y el cometimiento de un delito. Con ejemplos es más rápido, ¿no? Una chica que está en sus redes sociales, se hace amiga de un chico desconocido, le dice que está muy guapa, que le gustaría descubrirla para que sea modelo. La consigna es que sobre este delito execrable caiga todo el peso de la ley o al menos su amputación oportuna, informó Jorge Escobar.